Matebocolio caracola. Estas caracolas pueden ser cualquier caracola de buen tamaño que ustedes puedan conseguir, a la cual se le corta una punta y ya sirve como elemento de sonido. Si no tienen su caracola, pueden usar, por ejemplo, cualquier instrumento étnico de viento siempre, como un diyerido, ¿conocen el diyerido? O como un cuerno de carnero. No pueden usar ni campanas, no pueden usar cuencos tibetanos, siempre instrumentos de viento. La tecocoli tiene una particularidad, la caracola, y por eso siempre estimula a la gente que consiga una caracola, porque la vibración del sonido de la caracola limpia el ambiente de energías negativas. Esto se hace soplando por aquí. Necesitan su saumador o en náhuatl, poposhkomi, poposhkomi, comitazón, poposh humo. El poposhkomi, sobre el cual tienen que quemar. Copal, idealmente copal. Copal es una resina que se obtiene del árbol de copal. Sé que es dificilísimo conseguir en España, pero pueden reemplazarlo o por palo santo, y si no consiguen palo santo, por una mezcla en partes iguales de laurel, romero y albahaca. Y eso sí lo pueden conseguir. Entonces, copal, idealmente. No consiguen copal, palo santo. No consiguen palo santo una mezcla en partes iguales de romero, laurel y albahaca. Necesitan una maraca o zonaja, y necesitan, esto se llama texpal, o cuchillo de obsidiana. La obsidiana es una lava volcánica. Necesitan un trozo de obsidiana. Pueden conseguir cualquier trozo de obsidiana en una casa que venda piedras y minerales. Pero no es de lo que esté tallado en forma de cuchillo. Pero ese trozo de obsidiana no puede ser esférico. Debe tener una parte, un borde, que sin ser filoso, sea evidente. ¿Se comprende este punto? Sí. Bien. Además de eso, necesitan tener un huevo de gallina, crudo, quizás dos si se rompe alguno durante la limpieza, y un vaso transparente con un poco de agua. Estos son los elementos que tienen que reunir para hacer la limpieza. ¿Cómo se hace la limpieza? De la siguiente manera. A ver, David, ¿te tomo como modelo para empezar? Sí, todo tiene que pasar, así que descálzate. La persona ser limpiada... Me pasa, Gustavo, que yo no voy a participar en... Da igual. No, no, no es... A ver, aclaro, bueno, pero eso ha tirado lo que dice David. Esto no es condición de aquello. Esto se realiza en cualquier otro momento. Yo se los enseño hoy porque hoy nos reunimos todo el día para aprender esto, y no simplemente para el episodio del Temazcal. ¿De acuerdo? Entonces, esto que les estoy enseñando no es que ustedes lo tienen que hacer antes de un Temazcal. Esto se hace en cualquier momento, y luego voy a explicar con cuántas repeticiones pueden hacerlo, mientras lo hagan bien. Y no es necesario ser participante de Temazcal para hacerse la limpieza espiritual. Yo lo voy a hacer entonces... Sin excusa, te has quedado, así que quítate las medias. No, bien, y es válido, y es válido. Y te agradezco que lo señales, porque podía darse a confusión. Yo voy a hacer la limpieza con David, y voy a dar algunas explicaciones... Espérate, espérate, ahí. Algunas explicaciones, y luego van a ir pasando todos para hacerles su limpieza respectiva. ¿Hay que hacerlo descalzo? ¿Quién es el operador? No. La víctima... No, la víctima no, digo que la víctima. ¿Me siente? Sí. Él tiene que estar descalzo. Una vez que se encienden las velas, quien puede moverse, la única persona que puede moverse libremente, por dentro y por fuera, es el operador. Nadie más. Es decir, cualquiera que colabore, tiene que moverse por fuera del cuadrilátero que hemos delimitado. Que quede claro para qué es esto. Es para abrir los caminos de la persona. Para liberar su potencial. ¿Y cómo vamos a saber si ese potencial está liberado o no? Bueno, por el análisis, por la observación que vamos a hacer del huevo, con el cual vamos a descargar la energía de él, dentro, correcto decirlo por favor, dentro del vaso con agua. Esta limpieza se hace una sola vez, depende cómo aparezca el huevo luego en el agua. La limpieza se puede hacer una vez, o cuatro, u ocho. Ni seis, ni veintitrés, ni tres. Una vez, salió bien, perfecto, no se necesitan más. Este huevo no me convence cómo quedó, la persona debe continuar hasta cuatro limpiezas. Son números de gran carga mística en la toltequidad. Llegó al cuarto bien, suficiente. Llegó al cuarto y todavía presenta algunos elementos que me preocupan, debe completar ocho. No puede hacerse más de una limpieza por día, cada ciclo de veinticuatro horas. No puede realizarse una limpieza más de veintiocho días entre una y otra. Es decir, cuatro ciclos lunares. Es decir, que supongamos que si yo, David, digo, mira David, tendrías que completar cuatro. Y David me dice, Gustavo, ¿podemos luego del Temazcal hacer otra? No, porque estamos dentro del mismo periodo de veinticuatro horas. La siguiente, recién podríamos, hipotéticamente mañana. David me dice, mañana no puedo. Bueno, reúnete con el grupo y practica la limpieza. Pero nos podemos reunir recién dentro de quince días, no es mucho tiempo, no. Mientras no hayan pasado veintiocho, entre limpieza y limpieza no hay inconveniente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Brazos al costado, ojos cerrados. Pero si pasan los veintiocho hay que empezar de nuevo otra vez. Claro. Si por algún motivo se te fue atrasando y pasaron veintinueve, o sea, se completaron los cuatro ciclos y comenzó un quinto ciclo lunar, esa vez anterior no cuenta. Y tienes que comenzar desde cero. ¿Bien? Brazos al costado, ojos cerrados, vas a un poco. Tranquilo, flojo. Ojos cerrados, yo te voy a llevar al interior. Separatos. Un poco los brazos y quedate de ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.